Hey skaters, hoy os vengo a presentar la Google 4X, una tabla que con un poquito de trabajo se vuelve un skate increíble. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Según Hugo, con esta tabla podemos sacar una autonomía de 33 kilómetros. En mi caso he sacado 28, eso sí, yendo principalmente en modo 3 y siendo muy agresivo patinando, eso sí, como es Barcelona, subidas y bajadas, pero de forma bastante equilibrada, con lo cual creo que es un range bastante interesante, teniendo en cuenta mi peso que son 92 kilos. La única cuenta que podría tener esta batería es que la carcasa es bastante gorda. Para mantener el flex de la tabla han tenido que reducir la caja haciéndola más gorda y que podáis rozar un poquito. Si vais con cuidado no es mucho problema. Y la otra carcasa que vemos es el ESC, el Electronic Speed Controller, control electrónico de velocidad, que como veis está renovado, tiene unos disipadores nuevos que le dan un rollo muy guapo y que en este caso sigue siendo Hobbywing como siempre. ¿Y qué decir? Pues básicamente que tiene una aceleración y frenada progresiva, muy controlable, muy intuitiva, que viene con este mando. Una de las prestaciones interesantes de este ESC es el hecho de que si encendemos el mando también se enciende la tabla y viceversa, con lo cual no tenemos que agacharnos cada vez para encenderla o apagarla. ¿Qué diferencia hay respecto a otros modelos antiguos? Que esta vez el Bluetooth se queda encendido solo durante un par de días. Antes se quedaba una semana y como ya os dije en otros vídeos, a mí personalmente tener un dispositivo encendido tanto tiempo gastando batería me parecía innecesario. En este caso, cada dos días vais a tener que agacharos, excepto si la usáis muy recurrentemente. En este mando, como siempre, tiene una rosca que si tiras adelante acelera, si tiras atrás frena. Y un botón. Si apretamos el botón, lo que hace es un ciclo entre los modos 1, 2, 3 y turbo. Y si apretamos dos veces rápido, nos pone la reversa. Un modo que posiblemente no utilicéis mucho, pero si os gusta tener tracción delantera, ahí está. Como siempre, el mando nos muestra la batería de la tabla, la batería del remoto, la velocidad a la que vamos, el total de kilómetros histórico que tiene la tabla y los kilómetros que llevamos en el viaje actual. Que en el momento en que apaguemos la tabla, se reiniciará. En ese sentido, hay poco que decir. Hobbywing es muy fiable, el control de velocidad es muy fino, muy controlable, muy previsible. Y aunque no es tan agresivo como el de Lingui, sí que es verdad que da una fiabilidad y una seguridad fuera de medida. Y hablando en términos generales, pues Bobo ha añadido unos cuantos extras. En este caso, el Razer que utilizan es a la vez un protector de la tabla, que eso era uno de los problemas que tenían las Boosted Boat, que al levantarlas, arrastrarlas, se iba rascando el tail y al final llegaban hasta los tornillos, dando un aspecto lamentable. En este caso, Bobo lo ha hecho súper bien con estos protectores, que vienen totalmente gratuitamente. Además, siempre te añaden alguna luz, unas pegatinas, con lo cual Bobo cuida mucho los detalles. Respecto a la 3X, le noto ese punto de falta de punch extra que tenía a nivel de motores. A nivel general, se parece mucho, aunque creo que es un fallo bastante grave el hecho de que un usuario final tenga que ponerse a hacer cambios en la tabla para que pueda usarse inicialmente. Así que es verdad que setear los bushings es algo rápido, pero tener que cambiarlos es otro tema, porque si no tienes experiencia, te puedes encontrar con el miedo a ¿y si lo rompo? ¿y si lo hago mal? Personalmente, valoro mucho que las marcas envíen las tablas bien ajustadas, con necesidad de pequeños cambios, pero claro, en este caso, tener que cambiar bushings, el washer y en mi caso las ruedas, me parece un cambio mayor. No me parece lógico que una persona de 92 kilos se suba en una tabla con el tornillo de kimping aflojado al máximo y no pueda girar de forma más o menos correcta, porque eso quiere decir que si tú pesas 50 kilos, vas a tener que comprarte bushings seguro, vas a tener que comprarte el washer seguro, y aún así, yo no sé si realmente podrás girar bien con esta tabla. Eso sí, si te gusta la velocidad, pues mira, con esta tabla para ir recto vas a ir seguro. El mayor aspecto negativo a comentar de esta tabla, como ya habéis notado, ha sido el hecho de tener que cambiar tantas cosas, de setear tantas cosas. A mí personalmente el DIY no me llama en absoluto. Si pesas 50 kilos, te recomiendo ya de entrada que vayas a tu tienda de skate y compres unos bushings bien blanditos, eso sí, uno gordo y uno fino, porque si no, no te cabrá, y un washer plano para maximizar el giro. En el caso de las ruedas ha sido una pijería mía, que seguramente a la mayoría de gente no le haga falta, pero yo os lo comento, simplemente para que veáis cuál ha sido mi proceso. Y hasta aquí la review de la U4X, una tabla que ahora mismo está increíble con todos estos cambios, que no llega a la 3X, pero que es una tabla que voy a mantener durante mucho tiempo. Si tenéis alguna duda, escríbeme en los comentarios, me ayuda mucho más que lo hagáis aquí que en Instagram, o por privado en WhatsApp o Telegram. Y recordad, si os ha gustado, dadle un like, no sirve para nada en YouTube, pero me da referencia a mí. Y si queréis ver más vídeos sobre skates eléctricos, dadle a suscribir con la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!